Es viernes, comenzamos el fin de semana y en el After de Oro te traigo las actividades que se enlistan para este viernes, sábado y domingo en nuestra bella ciudad de Puebla. La primera recomendación es que disfrutes el inicio del carnaval tradicional para todos los poblanos, el carnaval de los huehues. Este sábado 18 de febrero se inicia con muchos eventos, puedes conocer cada uno de ellos en nuestro ya conocido portal de noticias, www.oronoticias.com.mx porque se llevarán a cabo proyecciones, desfiles, maratones y muchas cosas más. Así es que disfrútalo, inicio sábado 18 de febrero. La segunda recomendación que te dejo para este sábado 18 es que disfrutes el torneo de ascenso Lobos Buap contra Alebrijes de Oaxaca en punto de las 5 de la tarde desde el Estadio de los Lobos Buap. Ambos equipos estarán peleando 3 puntos para posicionarse en los primeros números de la tabla. Para este domingo 19 de febrero puedes disfrutar dos eventos desde el Centro Histórico. El primero en punto de las 12 del día, el concierto de la Banda Sinfónica Municipal desde el Zócalo de Puebla. Y en el mismo lugar puedes disfrutar la exposición del Ejército Mexicano. Esta es una exposición temporal que puedes disfrutar con toda la familia. Y por último te invito a que disfrutes el partido de Puebla contra Jaguares de Chiapas este domingo en punto de las 4 de la tarde desde el Estadio Cuauhtémoc. Pero si quieres disfrutarlo desde tu casa te invito a sintonizar Ciudad 1170 porque en punto de las 3.30 de la tarde nuestro equipo de Oro Deportes te llevará una cobertura con cada detalle. Estas son las actividades del fin de semana. Puedes hacer algo diferente. Yo soy Andrés Ramos, nos vemos el próximo After The Oro. ¡Suscríbete al canal!